Te odio. Siempre te odio. ¿Pero por qué, tía? ¿Por qué? Te odio por ser la hija de Macarena y de Testoga. ¿Te parece poco? Pero yo no tengo la culpa. Yo tampoco tengo la culpa de que tu presencia todos los días me recordaran su amor. Tu padre me despreció. Me hizo nada. Así que no hay mejor venganza que tu muerte. No, tía, por favor, no me hagas nada. ¡Muerte! No, tía, por favor, no me hagas nada.